Hola y bienvenidos, yo soy Ariane Castillo Hunter, un corredor de bienes raíces para su casa, su castillo. Y hoy en el segmento para las personas que viven en el apartamento y van a buscar un nuevo complejo, estas son las cosas que debería investigar antes de moverse. Son cosas que son un poquito básicas, pero realmente son que le afectan en el diario de vida. Cuando usted vaya a la cita, al nuevo complejo, al nuevo apartamento, asegúrese de hacer varias llamadas de teléfono para ver cómo es la señal de su teléfono en ese building. Porque puede ser que el complejo no tenga buena, tengan bloqueado y pasa por las antenas, ¿verdad? Y cómo pasa la onda de Wi-Fi, que puede ser que no le funcione bien. Examine su Wi-Fi y examine su línea en sí, su network. La compañía en sí, que usted va a ver, que usa para su celular, ver cómo recibe y hace llamadas. Porque esto le va a afectar diariamente, ya que todos vivimos basado en nuestros celulares. La otra cosa que tiene que ver es preguntar qué es lo que viene incluido aquí. No viene incluido, especialmente los parking, donde usted los parqueo. Porque muchos de estos no van incluidos. Y les voy a mostrar abajo. Usualmente le dan una página donde indica cuáles son los extras. Esta es la base, digamos, un cuarto, un baño, 875. Y si quiere tener el parking cubierto, son otros 75. Y la basura son 85 dólares más. Entonces, estos extras es lo que tienen que preguntar. Cosas que son básicas para el día de vivir, como botar la basura, como parquearse, cuántos parking llevan. Y si puede comprar extra y cómo se los cobran. Si va incluido, se lo van a agarrar una vez o lo facturan ya después. También lo importante es, si vienen a dónde hacer lavar la ropa. Si bien usted puede rentarla y cómo se la van a cobrar. Si se la incluyen en la renta. Si tiene que poner depósito para esto, extra. Los depósitos, obvio, de los animalitos. Y hay unos que no los permiten, dependiendo del peso del animal y el tipo de animal que sea. O el tipo de pedigree que tenga el animal. Que el tipo de animal, hay unos animales que son más peligrosos que otros y entonces no lo permiten. No trate de meter sus animales sin documentarlo. Ya porque se van a dar cuenta, créanlo o no, tal vez usted no dice nada, pero sus vecinos están al pendiente de usted. Y se van a dar cuenta que traen animales. Así que si hay que poner depósito, mire cuánto va a ser y cuándo lo tiene que dar y para cuándo. Para quebrar los contratos. Visualmente si se le permiten o no. Cuánto va a ser el costo de quebrar un contrato si se tiene que mover. Hay unas cosas como si está sirviendo en servicio militar o va a comprar casas. Tal vez a veces le permiten, pero a algún costo. A los militares no. Si quieren el contrato no le afecta en esa forma. Tienen que ver y preguntar. Pero para comprar casas y cosas de esta índole. A veces sí le permite, a veces no, pero tiene que estar esto en escrito y por adelantado. El día de moverse. No hay uno, depende de usted, viva, una ciudad más grande. Si tiene que rentar, pedir prestado un elevador. Tiene que pedir permiso. No se puede mover en cualquier tiempo. También si es un complejo. Cuando pasa la azul no puede bloquear para poner su camión con su cosa. Ese día tiene que planificar si va a estar bien moverse en ese fecha. Y cuándo va a recibir la llave. Cuántas llaves puede recibir. Cuánto usted puede ser el residente. Y los visitantes. Cuántos visitantes puede tener. Y cuánto tiempo se pueden quedar. Y si le dan un pass para su carro. Si traen carro a ellos. Y dónde se pueden parquear. Todo esto que conlleva el diario. Su correspondencia. Si ellas la reciben con los paquetes grandes. Como Amazon que todos ordenamos. Si ellos lo pueden recibir por usted. O no. Porque acuérdese que si los dejan en la puerta. Se lo pueden robar. Entonces estas cosas. Tiene que usted ver. Sí. Sí. Cómo va a poder manejar su día diario. Con las cosas que hacemos todos. Bueno. Esto es todo por ahora. Espero que les haya servido. Y hasta pronto.